Hemos montado un taller de poesía para pensar cómo la escritura, desde un punto de vista rítmico, de sonido, de búsquedas fónicas y un poco partir de la materialidad del lenguaje con prácticas y juegos, para sacar partido a esa parte de la escritura poética en este caso. La verdad es que muy bien, porque hemos hecho unos ejercicios muy sencillos para empezar, en los que había que sacar el poema desde un texto que no era un poema. Hemos trabajado no con textos de creación propia, sino con un material que ya estaba dado, y hemos ido experimentando. Entonces han salido cosas muy diferentes, a cada persona le sale un texto distinto, un ritmo distinto, y entonces es muy entretenido experimentar con eso, sin la presión de tener que hacer algo de tu creación o que sea original o que no lo sea. Entonces como que te permite trabajar desde la sencillez y salen cosas muy chulas que te hacen aprender también como técnicas en sí mismas. Bueno, gente joven porque me parece como una edad como que quizás a veces no se le presta atención a la hora de montar talleres como literarios o de poesía. Y creo que a mí me parece una franja de edad súper interesante en la que como hay mucha creatividad precisamente hay menos prejuicios formados y se está mucho más abierto como hacer como prácticas que a lo mejor normalmente nunca se te habrían pasado por la cabeza. Y creo que es bonito atender como esa franja de edad, a mí me parece interesante. Y no sé, el tema del prejuicio, yo creo que, o sea, yo pensaba como un poco como hacer un taller en el que quizás intentáramos desmontar también como las lecciones heredadas de lo que es el ritmo en la poesía que normalmente se asocia como a métrica y versificación tradicional y pensar como que también, aparte de esas formas, que también son muy interesantes, hay otras formas de ritmar, de hacer sonido, de hacer no solo ritmo sino también melodías y que no están tan estudiadas y que son tan interesantes a la hora de la creación. Poemas de Gertrude Stein o de Samuel Beckett que utilizan como dinámicas de repetición en las que los poemas un poco, Gertrude Stein dice que repetición es diferencia. Entonces como que a base de repetir palabras, esas van perdiendo como un poco su consistencia y se van volviendo un poco misteriosas, como que los sentidos se vuelven más introspectivos en algún punto y, en fin, como ese tipo de técnicas. Luego hemos visto también prácticas como que hace más Vallejo en algunos de sus poemas, que son como contrayendo palabras y acentuando palabras que no llevaban acentos, en fin, como hemos visto muchas formas. Y es como ponerles una escucha también a las hablas como que se oyen por la calle, que también parece que estamos acostumbrados a oír el sonido como del habla en español, pero si lo escuchamos más atentamente como que vemos su melodía y cómo cambiarla, si cambiamos la sintaxis de orden, cómo cambia la melodía. En fin, hemos hablado muchas cosas como esta. Claro, si yo creo que en realidad, si de algo iba este taller un poco, que lo seguirá como siendo en los próximos días, iba de la escucha, como de tratar de extraer como algo que puede ser poesía de donde tradicionalmente no lo ves. Por ejemplo, ir por la calle caminando y escuchar a un grupo de personas hablar y desde ahí trabajar con esos materiales y ver si ahí puede haber un poema. Es como tratar de estar a la caza de lo poético. Un poco de esas, mañana saldremos a la calle a hacer como un rastreo con grabadoras. Entonces, sí, aparte, como poesía como tal, con ese nombre, pues desde luego en las redes sociales y en internet se puede encontrar mucho. Pero bueno, yo creo que yo intentaría pensarlo como de una manera más abierta posible. O sea, como buscar como lo textual y lo poético en general en todas las cosas que pueda estar involucrada la textualidad o la sonoridad, etc. Y como con la mente abierta. Noches rurales. Accidentes de weekend. El suicidario o el asesino. Nunca vi, antes vi, un arma de verdad. Nunca vi, antes vi, nunca vi, o si vi, una cabeza estallar. Dos tipos de flujos vi salir. Un oscuro y espeso, otro brillante rojo y transparente. Y al otro lado del viso, un mar helado hace voces, un niño quiere ser niña, la niña quiere fugarse y es pura risa. Luego sucede. Verá al de antes y qué de antes es. Verá al de luego tatuado el cuerpo, alineado con otros y qué de luego es. Verá el suelo acatado, ver sus restos de yin, de ron, de sal, su diente helado, su confort, su maldad, su olor a estaño. Y salen los rociados, amándose en los pradíos, como una canción del pasado, gritada el sol, gritada el sol, gritada el sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!